Fausto Arnaudo, nominado a los premios Estímulo 2022. La premiación, que será el próximo 21 de diciembre, reconoce a los deportistas en desarrollo de la provincia de Córdoba. Atletas como Fabricio Berto, David Nalbandian, Soledad García, Paulo Dybala, fueron reconocidos con este distinguido galardón para todos aquellos que en un futuro no muy lejano serán representantes no solo del deporte de la provincia de Córdoba, sino también de nuestro país. Allí estará estampado el nombre de Fausto Arnaudo, que será galardonado con este importante reconocimiento en su edición número 30. El joven volante de Arroyito formará parte de los 20 jóvenes que recibirán este premio por lo hecho en esta temporada y sobre todo haciendo hincapié en su potencial y el futuro deportivo que seguramente será más que grande. Fausto, de gran temporada, no solo lo hizo en competencias nacionales, sino que tuvo un año en donde participó en dos campeonatos del mundo, el Mundial IAME, en Le Mans, en Francia, y el Mundial Rotax, que se desarrolló en Portimao, en Portugal. Además, también corrió en Italia. Definitivamente fue otro gran año para el volante de Arroyito.